Hola, soy Pascual Alba, Guía de Interpretación Ambiental de la Selva Valdiviana. Y desde este precioso entorno los quiero invitar a conocer el Parque Oncol. Este parque se encuentra ubicado a 28 kilómetros de Valdivia, en la costa valdiviana, en uno de los cerros más altos, y alberga bosques de tepa, mañío, tineo, que sobrevivieron a las glaciaciones, tepuales antiguísimos, y una fauna y flora interesantes que podemos conocer. Les invito a iniciar su tour a través de parqueoncol.cl y ahí agendar una visita online, y aquí les estaremos esperando. Bienvenidos a este segundo capítulo de Oncol en tu Casa, hoy día dedicado a la fauna presente en este bosque siempre verde, y los invito a recorrer el sendero Oncol, por favor, síganme por acá. Empieza a llover en el Parque Oncol, y esta lluvia bendita, que es la que permite esta exuberante vegetación. El Parque Oncol es uno de los lugares más lluviosos. El cerro actúa como bioma climático, y es la que retiene la mayor cantidad de lluvia. Acá a Oncol llegan las nubes cargadas, y luego vienen a descargarse sobre la parte alta de Oncol, con mucha más precipitación que en localidades interiores, hacia la zona de Valdivia. Toda esta vegetación que nos rodea, la densidad de este bosque, ha permitido la existencia desde las últimas recepciones, de toda una flora y fauna. En este bosque podemos encontrar animales como zorritos de Darwin, podemos encontrar felinos, puma, podemos encontrar gatos de ruina, quizás carpintero negro, chucao, huerhuer. Todo esto es la biodiversidad que nosotros tratamos de mostrar, de proteger, de difundir su importancia. Vamos a proceder a levantar este palo, para ver si encontramos algún anfibio aquí. Aquí tenemos una pareja de alzodes norae, el sapito de pecho espinoso de Oncol. Una especie endémica que solo se ha registrado acá en Oncol. Vamos a tomarlo con estos guantes para no dañarlos. Este es el sapo de pecho espinoso, como les decía al principio. Tiene una figura única en la espalda. ¡Ay! Ven acá, no te me escapes. En la espalda tiene una figura como una cruz. Es el detalle identitario de esta especie. Él es, como les decía, endémico de Oncol, no se ha registrado en ninguna otra parte. Esto es un endemismo. Mediante el uso de tecnología, como esta, acá, esta cámara tampa que tenemos acá al lado, hemos podido monitorear los mamíferos existentes en este parque. Entre ellos el puma, el gato huiña, el zorrito de Darwin, y otras variedades de mamíferos. Lo que nos permite monitorear sus comportamientos, sus formas de vida, sus desplazamientos dentro del parque. Esta cámara cuenta con un sensor de movimiento, el cual se activa al pasar un animal por delante de ella, y procede a tomar una fotografía automática, o a grabar un video. Acompáñenme a seguir conociendo el parque Oncol, en medio de esta majestuosa lluvia, propia de los bosques valdivianos. Junto a estos canelos, recordar que estamos en un área de alto valor de conservación, por todo lo que representa el parque Oncol, por sus endemismos, por lo que hoy es escénica, por todo lo que es para el país y la humanidad. Y con esta bendita lluvia, empezamos a despedirnos de este capítulo de Oncol en tu casa, dejándonos invitados para un próximo capítulo. Soy Pascual Alba, desde el parque Oncol. Soy Pascual Alba, desde el parque Oncol. Bienvenidos a este cuarto capítulo de Oncol en tu casa, hoy día dedicado a los helechos, estas plantas antiguas, de aproximadamente 400 millones de años, pertenecientes al grupo de las Pteridófitas. En este capítulo vamos a hablar palabras nuevas, como raquis, frondas, zoros, vamos a hablar de rizomas, vamos a hablar de esporas y esporófitos. Cuando nosotros hablamos de raquis, estamos refiriéndonos al tallo central, esto conecta abajo con el rizoma y de aquí salen las pinas. Las pinas son estas, que forman las frondas del helecho. Los invito a recorrer los funderos del parque Oncol para encontrarnos con estas especies que tienen presencia también en la isla de Juan Fernández, en la isla de Pascua y los bosquios del sur de Chile. Por favor, síganme por acá. Aquí tenemos el helecho más pequeño de la selva valdiviana. Este helecho es endémico de Chile y es distribuido entre Concepción hasta la provincia de Aysén. Es un helecho epifítico, vive sobre otros árboles. Es tan pequeño que podemos compararle una moneda de 10 pesos. Su estado de conservación es vulnerable y entre las curiosidades de este helecho es que no tiene nombre común, ya que no había sido tomado en cuenta por lo pequeño hasta que se le colocó un nombre científico y tenemos que aprendernos el nombre científico porque no tiene otro. Se llama Imenophilum dicranotrichum. Aquí tenemos Imenophilum pectinatum, helecho peineta, un helecho propio del sur de Chile y Argentina. Acá se encuentra desde la provincia del Maule hasta el Estrecho de Magallanes. Este es un helecho muy elegante. Ustedes pueden verlo acá. Su nombre es Imenophilum pectinatum. Les explico lo que es lo de Imenophilum. Es hoja en forma de membrana. Imen, membrana y filum hoja. Aquí tenemos Imenoglossum cruentum, sanguinaria del bosque. Este es uno de los helechos más especiales que podemos encontrar, ya que sus láminas son prácticamente transparentes, traslucidas. Este se distribuye en Chile desde la provincia del Maule hasta Última Esperanza con presencia en Juan Fernández. Sus zoros son marginales. Están en el borde de la lámina. Sigamos recorriendo. Aquí tenemos Imenophilum caudiculatum. Este tiene presencia en Chile. Es endémico de Chile y está presente desde la provincia de Concepción hasta Última Esperanza y en Juan Fernández. Es encestado de conservación. Es vulnerable. Observen la elegancia de la fronda y los zoros blancos a la vista. Aquí vamos a ver el lixo, llamado lixo moralense, el cual es una especie de ingenio de extinción y el límite subcontrional, o sea, el límite norte de su distribución, está aquí en el Parque Honkol. Aquí tenemos Bleflum corralense. Esta especie endémica de Chile se puede encontrar entre los ríos, la región de los ríos y Palena. Es una especie de alto valor de conservación para el Parque Honkol. Es uno de los 28 elechos presentes en el parque. Habita, por lo general, zonas sombrías dentro del bosque, cavernas y cerca del agua. Estamos en el cibernero Ijitaque. Aquí les voy a mostrar un elecho que, aunque es muy cosmopolita, es el elecho más grande presente aquí en el parque. Es un elecho que puede crecer hasta los 3 metros 50 de elevación. Habita sectores sombríos, con plantas hidrófilas. Es una especie abundante, pero aún así es dentro del estado vulnerable. Nosotros lo conocemos como palmita de Valdivia o como el elecho amplio. Este elecho es de gran elegancia. Ustedes pueden ver su forma pinada. Luego tenemos una nueva pina pequeña. Tenemos una tercera pina y luego pequeñas pinas muy pequeñas en la fronda. Por lo cual, cuatro veces pinado, Lofostoria quadripinata, leí su nombre. Como les decía al principio, estas son plantas sin semillas, plantas vasculares sin semillas, pero se reproducen por esporas. Estas esporas las podemos encontrar aquí. Vean la cantidad de esporas. Aquí tenemos el elecho manito. Este elecho manito pertenece al grupo de las leiquenias. Son elechos que se encuentran acá, en el sur de Chile, desde Concepción Antioca. Este es de los pocos elechos de rizoma restante que tenemos acá. Es un licopodio gallano, lo cual nos llaman comúnmente palmita o pimpinela. Miren, por favor, la forma de tus ojos, el verdor, la elegancia. Y con este fondo maravilloso empezamos a despedirnos de este cuarto capítulo de Don Col en tu casa, dejándolos invitados para una próxima oportunidad. Soy Pascual Alba desde el Parque Don Col. Muchas gracias. Bienvenidos a este quinto capítulo de Don Col en tu casa. Soy Pascual Alba desde el Parque Don Col, hoy dedicado a los líquenes y musgos. Estas pequeñas plantas que mayormente pasan desapercibidas a simple vista, hoy día las iremos descubriendo paso a paso. Por favor, síganme por acá. Hoy día vamos a adentrarnos en este mundo de los musgos. Son un grupo de plantas ancestrales con varios millones de años sobre la faz de la Tierra. Aunque han pasado bastante inadvertidos, son importantísimos dentro del ciclo natural, porque son retenedores de agua, ellos fijan agua y nitrógeno en la naturaleza. Son formas de vida bastante especiales que están formadas por un hongo, un alga o una cianobacteria. Estos son indicadores de sanidad del ambiente. En este muro podemos ver toda esta variedad de especies las cuales vamos a ir identificando durante el transcurso de este recorrido. Aquí tenemos un líquen de la especie de Cladonia, Cladionaceae. Estos líquenes normalmente acá carecen de importancia económica. En cambio, en el hemisferio norte son alimento para los renos. Este es un líquen musgoso. Nosotros lo conocemos como dragón por su forma, que tiene así un poco espinoso al parecer, pero son muy suaves. Y aquí al lado tenemos un pequeño líquen crustoso. Este no se nota en la piedra. Parece una simple piedra pintada. Tenemos que mirar con mucho cuidado para darnos cuenta que esta mancha que parece pintura es un líquen que crece sobre las rocas. Aquí tenemos este líquen. Si ustedes se fijan atentamente, es Cladonia fimbriata. En el parque las encontramos en los murallones de los caminos, las encontramos sobre rocas, las encontramos en la cima del parque Hong Kong. Este líquen, Cups, Cladonia, lo llamamos en Norteamérica, también es un líquen. Es muy diferente a los demás. Sigamos recorriendo. Aquí tenemos musgo pinito o pompón. Este es el musgo más representativo de la selva valdiviana. Forma densas capas bajo el docel del bosque. Este musgo es uno de los musgos endémicos de acá del cono sur. Se han contabilizado 412 especies de musgos pequeños creciendo sobre troncos, creciendo sobre los árboles. Su importancia en los ecosistemas radica en la captura de agua. Estas especies pueden capturar hasta 20 veces su peso seco en agua. Vamos a seguir buscando a nuestros amigos un poco. Estamos en el sendero Kitaque, estamos en busca del paraguas del sapo, un musgo pequeño que encontramos justamente aquí. Es hipopterigium arbúsculas. Es un musgo endémico que se encuentra entre la provincia de Colchagua y el Cabo de Hornos, también en Juan Fernández. Tenemos justo el ambiente necesario ya que estos requieren de mucha agua y son reguladores del nivel hidroídico en los bosques. Ellos se encargan de capturar el agua que viene de los otros árboles más altos. Aguas que vienen cargadas de nutrientes que ellos fijan en el suelo. Son de mucha utilidad para especies como arañitas, como nemátodos, ranélidos y todas estas especies que viven bajo el bosque. Incluso pequeñas especies como los colibríes utilizan musgo para hacer sus pequeños nidos en verano. Aquí tenemos un monte Amolis. Siempre está colgando de árboles y arbustos dentro del bosque valdiviano. Es una gran captadora de agua. Sus dimensiones estamos hablando de dimensiones demasiado finas. Hablamos de láminas de 4 micrones que es casi muy es casi muy fino hablar de 4 micrones. Una idea de por ejemplo una pasada una pasada de brocha de pintura da 40 micrones. Esta lámina son 4 micrones. el 10% de lo que abarcaría una pasada de brocha. Aquí tenemos un musgo muy elegante endémico de un musgo sudamericano pentaticera pentaticia. Ustedes pueden ver acá parece una constelación. Todas las puntitas del musgo retiene gotitas de agua que le dan un brillo especial. Ustedes miran atentamente van a notar que son como pequeñas estrellas. Observen cómo retiene agua. Esa es una prueba de la cantidad de agua que puede retener. Y con este musgo de fondo la constelación de pentaticera pentaticia nos despedimos de este quinto capítulo de Uncoli tu casa. Soy Pascual Alba Deja Uncoli. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.